En esta edición se premian a 78 agresados reconocidos su trayectoria académica en los niveles de licenciatura, maestría y natural y que muy probablemente ya estén insertados en el mercado laboral académico o de la investigación. Con una visión crítica, humanista y ética desde una perspectiva global. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!